¿Qué tal mi gente? Bueno, como ya os dije en su momento, ni en la vida ni todo es blanco, ni todo es negro, ni los buenos son tan buenos como se suele decir, es una frase hecha pero que tiene bastante realidad, ni los malos son tan malos en este caso, el príncipe Harry, que bueno, poco más que estábamos diciendo al rey Carlos, que mal, que mal se ha portado, el príncipe Harry, pues parece ser que habría tenido su más y su menos con su padre, el padre le había ofrecido una casa real y ha sido él quien ha querido irse a un hotel, con lo cual aquí nos hemos perdido una trifulca, una discusión entre ellos, porque claro, querían como dejar retratado, que era como había parecido, ¿no? Los británicos y británicas dejar como retratado el príncipe Harry delante de su británico al rey Carlos, como diciendo que ver, dejas a tu hijo en un hotel, ¿no? No, realmente no ha sido así, ha sido él quien se negó a quedarse en una, a hospedarse en una casa real cuando realmente, me refiero en algunas de las casas, residencias que tienen la casa real británica, cuando realmente es algo que le molestó hace mucho tiempo al príncipe Harry, que bueno, no se le prestó, en otras ocasiones no se le ha prestado y él se enfadó, entonces, visto lo cual, pues el rey Carlos habría decidido prestarle una casa, una residencia real y él habría dicho que no, cosa que también me parece totalmente ilegal, o sea, al final, que entre los contribuyentes británicos le paguen al príncipe Harry, que ya no lo es, que ya no es miembro de la familia, le presten una residencia, hombre, yo entendería que en Buckingham Palace, que es la casa también de él, que se pueda quedar allí, pero en otra residencia, tener que tener personal para ello, luces, agua, luz, electricidad, internet, para él, cuando realmente él ya no forma parte, pues no. Bueno, como invitado en el palacio, normal, es su hijo, aparte que es su casa, es su casa, independientemente de que la paguen todo, es su casa, pero en otra residencia real, yo no lo veo tan claro, sinceramente, bueno, un poco mi opinión, así que si os parece, mi gente, comenzamos con la real historia entre ellos dos, entre Carlos y Harry, qué ha sucedido para que al final no se viesen en el Reino Unido en esa visita por los Juegos Invictus, comenzamos. Y es que es lo que os digo, en muchas ocasiones son más especulaciones que otras cosas, nunca vamos a saber lo que se habla dentro de esas cuatro paredes, o dentro de lo que hay en una conversación telefónica entre padre e hijo, pero lo que se está claro es que seguramente haya un poco parte de cada uno, no, que Harry es muy de aquella manera, de acuerdo, pero que seguramente el rey Carlos también tenga lo suyo, también. Pero en este caso, vamos con The Mirror, el príncipe Harry eligió quedarse en el hotel a pesar de que el rey Carlos le ofreció la residencia real. Bueno, el rey Carlos ofreció una residencia real al príncipe Harry para su viaje al Reino Unido la semana pasada, pero su hijo menor optó por quedarse en un hotel, según las fuentes. Harry, de 39 años, ya no tiene residencia oficial en el Reino Unido, después de abandonar Fromport Cottage en Windsor, Berkshire en junio del año pasado, sin embargo, visitó el país la semana pasada para celebrar el décimo aniversario de los Juegos Invictus, y según fuentes reales, el rey Carlos le ofreció una residencia real para quedarse. O sea, que dentro de todo lo que se estaba hablando de, bueno, en fin, que hay que ver qué más ha aportado el padre, pues bueno, le dejó algo que no debería, no tendría por qué, ¿vale? Porque, bueno, al final lo pagan entre todos los contribuyentes y no tendría por qué. Bueno, sin embargo, se cree que el duque rechazó esta oferta y optó por utilizar un hotel. Se entiende que una residencia real habría facilitado logísticamente las cosas para que Harry pudiera ver a su padre de 75 años, a pesar de la apretada agenda del rey Carlos. La pareja no se conoció al final, a pesar de que Harry se dirigió a una audiencia en la Catedral de San Pablo, a sólo dos millas de la fiesta en el Jardín de la Monarca, en el Palacio de Buckingham. Las personas cercanas a Harry insisten en que solicitó ver a su padre mucho antes de la visita que estuvo en el radar durante mucho tiempo. Es decir que aquí había un poco parte de culpa de todos, ¿no? Harry no se portó bien anteriormente y ahora el rey Carlos, pues bueno, pues no ha facilitado tampoco, sí con la vivienda, pero no ha facilitado la visita. Eso sí que es verdad. Bueno, pero los amigos del rey que tiene cáncer, que tiene cáncer, que continúa con ese tratamiento, a su entender, Harry no solicitó ver a su padre ni lo invitó a asistir al servicio en San Paul el pasado martes para celebrar el aniversario de Invictus. Fijaros, ¿no? Ya estamos viendo cositas nuevas. Fijaros que a lo mejor al padre le ha sentado mal no ser invitado a los juegos Invictus. Insisto, no es que él quisiera ir, el rey Carlos, seguramente habría dicho que no, pero el hecho de no ser invitado es como una guanta sin mano. Estas cositas que suceden entre familiares de no me atrevo a decirte las cosas a la cara, pues bueno, lo hago sibilinamente. Fuentes cercanas a Harry expresaron su desconcierto porque el rey Carlos no vio a su hijo, como decía en un raro viaje al Reino Unido, señalaron que a pesar de su tratamiento contra el cáncer, el rey se tomó tiempo para asistir a una fiesta en el jardín del Palacio de Buckingham el miércoles por la tarde, celebrar su audiencia semanal con Ricky Sunak esa noche y emprender un compromiso militar en Wenshire el jueves. Es decir que es verdad que apretó la agenda casualmente justo cuando venía el príncipe Harry, pero yo no me termino de creer que no tuviera media hora, que es que tampoco iba a estar mucho más. Harry era para quedar bien con los británicos. Y precisamente por eso creo que el rey Carlos ha dicho que tú vas a venir a verme a mí media hora para quedar bien con los británicos cuando no te preocupas realmente en el día a día. Pues nada, agenda apretada. Esa es mi opinión, no sé de vosotros qué pensáis. Bueno, es todo muy triste, dijo un amigo del rey Carlos. Si bien es cierto que el rey es comprensiblemente cauteloso a la hora de reunirse con Harry, dado el circo publicitario que parece rodear todas esas visitas, por supuesto aceptó ver a su hijo en el momento más vulnerable de su enfermedad en febrero y con muy poca antelación. Tampoco le dio para decirle que no, ni para inventarse una excusa. No le quedó más remedio. Quedó bien delante de toda la ciudadanía el príncipe Harry cuando realmente gastó muchísimo dinero para media hora de visita. Si bien difícilmente iba a extender la alfombra roja en el momento en el que se anunció este viaje en B2 con los médicos aconsejándole de que se concentrara en su tratamiento y recuperación, la idea de que se negó a encontrar espacio en su diario, bueno, digamos que los recuerdos pueden variar una vez más. Bueno, en fin, según dicen, le habrían aconsejado no verse con él porque le podría sentar mal, pero bueno, en fin, en el tratamiento no sé qué tiene que ver. Yo creo que ver a tu hijo, al contrario, te puede dar más ánimo, reconciliarte, preguntar por los nietos, pero el hecho de que, bueno, se le escapa otra oportunidad más de acercar postura, para mí creo que es peor. Bueno, según la revista Hola, Megan Markel y el príncipe Harry, terminamos con esta noticia de visita por Nigeria, todos los detalles sobre estos tres días. Parece ser que, bueno, después de esos diez años de juegos invictus, Megan Markel sí habría tenido tiempo, no para ir al Reino Unido a acompañar a Harry, cosa que él quería, porque la excusa era que se tenía que quedar con Archie Lilibel, los príncipes en California, y ahora de repente sí ha tenido tiempo para estar en Nigeria tres días, ¿no? Como que, bueno, muy sonriente, ya sabéis que al final, pues bueno, son temas oficiales, reuniones, en fin, promociones que se le da, que le está dando y que llegan a acuerdos y le pagan dinero simplemente por visitar Nigeria y dar un poco de promoción, ¿no? De lo bien que lo han pasado y para que esté un poco el turismo un poco en alza en Nigeria. Básicamente es a lo que se dedican ahora el príncipe Harry y Megan Markel, ¿no? Aunque se está diciendo que Megan Markel podría retomar su carrera como actriz, pero realmente, bueno, todavía no hay nada certero, ¿no? Así que, bueno, básicamente con esta noticia, estas imágenes, me despido. Me gustaría que dejase vuestro comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!